Elegimos esta nota para incluir en el anuario, porque a pesar de estar radicada en la Capital Federal hace mucho tiempo, siempre permanece igual y siempre es un gusto conversar con Lourdes Sánchez. Sí, estoy feliz de estar en mi ciudad, en mi casa, con mi familia, con amigos, la verdad estoy muy contenta. ¿Hace cuánto tiempo estás en Buenos Aires, Lourdes? Y este va a ser mi sexto año, que estoy en Buenos Aires, sí, paso volando. ¿Cuesta acostumbrarse? Seguramente se extraña mucho a la familia. La verdad que sí, lo más difícil de estar allá es esa parte, extrañar las costumbres que tenés desde chiquita, a mi familia, a mi casa, la comida de mamá, ir al paso, la costanera, el chipá, esas cosas sí se extrañan, la verdad que sí. Es un día normal en la vida de Lourdes Sánchez. Y en realidad depende de lo que esté haciendo, este año por ahora viene como tranquilo, hasta que no se defina el futuro de Marcelo Tinelli. Tengo solamente la gira de Viaje de Locura, que vamos a recorrer todo el país. Los fines de semana empezamos en Mendoza, San Juan y no paramos, así que por ahora tranquilo, si no es ensayos, ir al canal, producción, pero nada, tranqui por ahora. Hace muchos años cuando todavía vivías en Corrientes, ¿te imaginabas un futuro así? Por ahí me lo imaginaba o lo soñaba, porque de verdad lo deseaba mucho. Yo era muy feliz acá, hacía también lo que me gustaba, bailaba, pero siempre quería más y apostaba más, así que cuando se me dio la oportunidad fue como cumplir un sueño y sigo cumpliendo sueños. No me quedo en ese sueño que tenía cuando era más chica, siempre voy por más. Y aquí en Corrientes para un desfile que se realiza hoy sábado 13. Hoy sábado 13 en las escalinatas de la Casa de Gobierno, con la conducción de Peter Alfonso y todos los diseñadores de acá, así que me parece que va a estar buenísimo, así que los espero. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota, de lo que significa estar en Corrientes durante toda esta semana? Y la verdad que me cruzo con mucha gente, con amigos, que nos veo hace un montón y me hacen muy feliz. Amo venir a Corrientes, es para mí una de las ciudades más bellas, me tratan súper bien y son muy cariñosas, así que les estoy muy agradecida. Quienes tenemos la suerte y la dicha de conocerte hace muchos años, decirte que no has cambiado nada, no se te subieron los humos y sos la misma Lourdes de siempre. Bueno, eso también para mí es muy importante que me lo digan. Trabajo duro para que sea así, porque a veces los flashes te pueden llegar a confundir. Y nada, gracias y estoy feliz de verte. Roxy no te veía hace mucho, estoy muy contenta. Roxy no te veía hace mucho, no te veía hace mucho, no te veía hace mucho.